Hoy animen a abrir el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad Porque te vas, como cada noche desperta, pensando en ti Y en mi reloj todas las horas vi pasar, porque te vas Todas las esperanzas de mi amor serán contigo, me olvidarás, me olvidarás Junto a veces yo no lloraré igual que un niño, porque te vas Porque te vas, porque te vas, porque te vas Bajo la mente no hay un parón, no hay un parón Te mirarás, junto a las manijas de un velón, te esperarán Todas las cosas que quedaron por vivir, te esperarán Todas las horas de mi amor serán contigo, me olvidarás, me olvidarás Junto a veces yo no lloraré igual que un niño, porque te vas Porque te vas, porque te vas, porque te vas, porque te vas Porque te vas, porque te vas, porque te vas, porque te vas Porque te vas, porque te vas, porque te vas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!